Quiero comentar este llamado Caso Puertos con doña Patricia de las Heras, que es presidenta de Vox Baleares. Muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos. Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Doña Patricia, ¿cuán de grave es este Caso Puertos? Da la sensación de que todos lo minimizan en el Partido Socialista, pero aquí puede haber bastante tela que cortar. Bueno, pues la gravedad redunda en el tiempo que lleva también un poco el asunto bajo secreto de sumario, que lleva bajo secreto de sumario desde, creo recordar, abril de 2020. Y lo que es gravísimo, a ver, se pueden concluir determinadas informaciones por las conversaciones que se han ido filtrando, porque como te indico está bajo secreto de sumario. Pero, supuestamente, se habla por parte del alcalde de unas supuestas comisiones o la negociación de unas comisiones que se tienen que pactar para evitar que se presenten determinadas empresas al concurso para gestionar el club náutico de Ibiza. Incluso llegando a alcanzar y a negociar con el propio ministerio, con Avalos, que era el ministro entonces del ministerio correspondiente de Transporte y Movilidad Agenda Urbana. Y esta imputación del alcalde se produce por unas conversaciones grabadas por la Guardia Civil, la Policía Judicial, donde el presidente, entonces presidente de la autoridad portuaria, que fue detenido, se indica que si hubiéramos pagado cuatro millones no tendríamos este problema, que al parecer era el precio que se estaba estableciendo para que la oposición o la entidad que impugnó este concurso ante la justicia se retirase de la gestión del club náutico de Ibiza. Y, bueno, también hay otras conversaciones que se han filtrado, donde son entre Josep María Costa, que es el hermano de Pilar Costa, consejera del Partido Socialista, y el entonces presidente de la autoridad portuaria, Walde Torrella, donde se señala directamente a la presidenta del Gobierno y al alcalde del municipio de Ibiza. Y que dicen, es una putada implicar a Armengol, que es la presidenta de Baleares. Rafa Ruiz, para lo que haga falta, que Rafa Ruiz es el alcalde de la justicia de Ibiza. Se han filtrado también WhatsApp, donde se demuestra que el jefe de la autoridad portuaria pues avisaba a Armengol o la ponía al día de todo lo que se estaba produciendo. Con lo cual, aquí pueden verse salpicados absolutamente todos, toda la cúpula de la autoridad portuaria de Baleares. Y bueno, es lógico que Rafa Ruiz esté salpicado, al menos supuestamente, porque es miembro del Consejo de Administración de la autoridad portuaria. Y entonces, veremos qué sale de aquí. Lo que es sorprendente es que un alcalde negocie primeras comisiones para amañar unas concesiones públicas y que además este personaje, estando investigado, vuelva a repetir como candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de Ibiza. Desde luego, es raro, suena un poco, tiene alguna concomitancia, no todas. Con el caso de Tito Berni, ¿verdad? Pero aquí da la sensación de que los socialistas siempre pecan de lo mismo, de intentar meter la mano en el bolsillo de lo que es de todos. Esto, ¿cree usted que va a tener trascendencia electoral? Las islas no están intercomunicadas entre sí con los casos de corrupción. ¿Le parece a usted que esto puede tener un desencadenante en el resultado electoral de las autonómicas en Baleares? Bueno, aunque las islas no estén interconectadas, este es un caso que afecta a todas las islas. Entonces, sí, tendrá un calado electoral, por supuesto, pero no solo esto. Este y el resto de asuntos de corrupción, que han sido muchísimos, y partiendo de la base de la corrupción a nivel nacional, como fue el asunto del Tito Berni, que se habla de prostitutas y cocaína, aquí hablamos de cuatro millones como una comisión, pero claro, cuatro millones que al final se habla como si fuera galerilla, cuando se nos ha prohibido trabajar, se nos ha encerrado en casa con las medidas abusivas, restrictivas que la propia Armengol se saltaba. La gente está muy indignada con este gobierno, con este gobierno balear y nacional. Y sobre todo por el caso de las niñas, de las niñas tuteladas en Baleares, que eso supongo que con independencia de que uno vote al centro, a la derecha o a la izquierda o a la ultraizquierda, es un componente que hace reflexionar, imagino, al votante. Sí, por supuesto, ha sido un caso que ha indignado muchísimo. Son menores que han sido arrebatadas de sus familias, porque supuestamente existen motivaciones que llevan a pensar que no van a estar bien cuidadas estas menores. Luego realmente se encuentra que han estado bajo una red de prostitución y corrupción, bajo la tutela de las administraciones, bajo un mando socialista. Pero no solo esto, sino que además se ha propuesto la comisión de investigación por parte de Vox y se han opuesto a investigar estos hechos. Es decir, ¿qué alma puede oponerse a investigar un caso de corrupción de menores? De menores tuteladas, es que estamos hablando de niñas. Y ahora mismo, ¿hay en algún juzgado, en el juez de menores, en fin, ¿hay alguien que esté instruyendo algo sobre la agresión sexual cometida sobre niñas tuteladas en Baleares? Vox presentó una querella precisamente por este asunto y además lo que hemos hecho es investigarlo y enviar una comisión de investigación por parte del Parlamento Europeo, que se desplazó a una comitiva para hacer investigación sobre quiénes podían ser los responsables de esta red y esta trama de prostitución de menores. Bueno, doña Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares, muchísimas gracias, ha sido un placer y le deseo suerte ese 28 de mayo. Muchísimas gracias. El 28 de mayo necesitamos suerte, sí, para todos los ciudadanos, porque como no salgamos de las manos del socialismo, acabaremos todos envueltos en tramas de corrupción. Muchísimas gracias.